en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el señor que ha resucitado y está sentado a la derecha del padre esté con todos ustedes queridos hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados tú que volviste junto al padre señor ten piedad tú que fuiste glorificado para siempre cristo ten piedad tú que nos haces ascender al cielo contigo señor ten piedad dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna celebramos nuestra eucaristía por la salud de daniel méndez navarrete el descanso eterno de nuestros hermanos trinidad martín espineda juan pablo cásares maría luis apadilla de cásares luis hernández jose morales ortiz luz maría santi bañes maría duar jorge julio pérez carvajal clemen clementina hernández maura zúñiga holguín gloria escobar las ánimas del purgatorio y el ánima sola oremos dios poder eterno que concediste a san cristóbal magallanes presbítero y a sus compañeros que fueron fieles a cristo rey hasta el martirio concédenos por su intercesión que perseverando en la confesión de la fe verdadera podamos ser siempre fieles a los mandatos de tu amor por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos tomemos asiento escuchemos la palabra del señor del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días al rey agripa y berenice llegaron al cesarea para saludar a festo como se detuvieron algún tiempo allí festo expuso al rey el caso de pablo con estas palabras tengo aquí un preso que me dijo félix cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en jerusalén yo le respondí que no era costumbre romanar condenar a ningún hombre sin cargarlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación vinieron conmigo a cesarea y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre las acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo ningún de los delitos que yo sospechaba se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal jesús ya muerto que pablo asegura que está vivo no sabiendo qué determinación tomar le pregunté a pablo si quería ir a jerusalén para que se le juzgará ya de esos cargos pero como él pidió ser juzgado por el césar ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo palabra de dios bendigamos al señor que es el rey del universo aleluya bendice al señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre bendice al señor alma mía y no te olvides de sus beneficios como desde la tierra hasta el cielo así es grande su misericordia como diste al oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos en el cielo el señor puso su trono y su reino abarca el universo bendigan al señor todos los ángeles ejecutores fieles de sus órdenes aleluya 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 el espíritu santo les enseñará todas las cosas le recordará todo cuanto yo les he dicho dice el señor aleluya aleluya el señor esté con ustedes del santo evangelio según san juan en aquel tiempo le preguntó jesús a simón pedro simón hijo de juan me amas más que estos él le contestó si señor tú sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis corderos por segunda vez le preguntó simón hijo de juan me amas él le respondió si señor tú sabes que te quiero jesús le dijo pastorea mis ovejas por tercera vez le preguntó simón hijo de juan me quieres pedro se entristeció de que jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo tú bien sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis ovejas yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñía la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a dios después le dijo sígueme palabra del señor tomamos asiento queridos hermanos muy buenos días a todos a dos días de iniciar la gran solemnidad del día de pentecostés mis queridos hermanos escuchamos en el evangelio estas preguntas me amas que jesús hace si precisamente a simón pedro y tiene que hacerlo porque no nos olvidemos que fueron tres veces las que jesús negó perdón pedro negó a jesús sin embargo lo dice el evangelio que en la tercera vez se entristeció porque ella sabía verdad que pues lo quería y lo amaba sin embargo la enseñanza está en esta parte mis queridos hermanos la oración el amor hacia dios se tiene que ver reflejado en acciones muy concretas hacia los hermanos por eso jesús verdad al final después de cada respuesta del discípulo le dice apacienta mis corderos pastorea mis ovejas apacienta mis ovejas tres veces le dice al señor jesús ok me quieres demuéstramelo a través de la entrega y del amor hacia los hermanos esto para nosotros nos tiene que decir lo siguiente nuestras oraciones nuestra participación en la eucaristía nuestro amor hacia dios también tendrá que verse reflejado en el amor hacia los hermanos en esa paciencia en esa misericordia en esa atención a los que tenemos a nuestro alrededor en sus necesidades ojo no es que les tengamos que solucionar la vida simple y sencillamente como cristianos lo que está al alcance de nosotros poder darlo y darlo no porque se lo merezca sino porque yo amo a dios y para demostrar a dios el amor que yo tengo es a través de las acciones obras son amores y no buenas razones de ahí entonces como diría también pablo demuéstrame tu fe sin obras que yo con mis obras te voy a demostrar mi fe pues vayamos por ahí mis queridos hermanos pidiendo ya el don del espíritu santo ya lo recibimos ya de nuestro bautismo ya recibimos sus dones el día de nuestra confirmación que siga habiendo en nuestro corazón esa entrega ese amor esa pasión hacia dios que se vea reflejada precisamente en acciones muy concretas de misericordia hacia los hermanos y que maría santísima pues interceda por nosotros y nos ayude a llevar a cabo estas circunstancias yo sé que ahora con pandemia con estas circunstancias que nos está tocando vivir puede ser un poquito difícil en la realización de nuestras obras de misericordia sin embargo a través de los medios de comunicación a través de una llamada a través de una oración no nos olvidemos las obras de misericordia recuerdan siete espirituales siete corporales orar por los enfermos orar por los difuntos de verdad esas circunstancias muy concretas muy sencillas podemos realizar también estas obras de misericordia que nos van a reflejar el amor que cada uno de nosotros tiene a dios en acciones concretas hacia el hermano así sea te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito seas señor bendito seas por siempre señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso al conmemorar la muerte dichosa de tus justos te ofrecemos señor aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque al alabar nosotros a los santos mártires tú eres glorificado ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder en efecto tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe tú les otorga la firmeza de la perseverancia y les concede la victoria en la batalla por cristo señor por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria santo santo el señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Trinidad, Juan Pablo, María Luisa, Luis, José, Luz María, María, Jorge Julio, Clementina, Maura, Gloria, las ánimas del purgatorio, el ánima sola y de todos los que han muerto en tu misericordia. Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, nos dirigimos ahora al Padre con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos todos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. 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 Hacemos nuestra comunión espiritual. Digan conmigo, Señor Jesús, yo quisiera recibirte con la misma pureza e intención con que la Virgen María te recibió. Ven a mi corazón de manera espiritual y poder disfrutar de tu bendición. Amén. Oremos. Al celebrar en este divino banquete la celestial victoria de los santos mártires, San Cristóbal y compañeros, te pedimos, Señor, que concedas la victoria a quienes nos alimentamos con este pan de vida y que ya, vencedores, nos lleves a comer del árbol de la vida en el paraíso, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Un aviso, el día de mañana no habrá misa a las 10 de la mañana, hoy por la tarde noche salgo para Atlisco, que me han pedido desde hace dos años, no, así hace dos años, una boda, ¿verdad? Y pues por la pandemia hace un año se suspendió y pues va a ser el día de mañana. Entonces no habrá Eucaristía a las 10 de la mañana, nos veríamos hasta el domingo en nuestros horarios habituales. A vivir con gozo lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Que tengan muy bonito fin de semana. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Mientras recorres la vida, tú nunca estás, contigo por el camino. Mientras recorres la vida, tú nunca estás, contigo por el camino. Gracias. 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 Gracias.